muy buenos días a todos hoy vamos a tener un vídeo en el cual vamos a hablar de físicas fuerzas varias como la gravedad y otras vamos a ver vamos a hacer primero un pequeño espacio un plano donde vamos a destruirlo un poquito y le daremos un colorcito a esto vale ahora voy a hacer también un borde con esto me vale y ahora qué más le hago esto en la mitad de aquí y hago una línea que vaya con entrar a la mitad ahora cojo esta línea bueno esto puede funcionar con cualquier cosa esto básicamente he hecho un espacio donde voy a recibir unas esferas que voy a hacer para ver cómo actúan cuando caen sobre esta superficie entonces ahora esto de aquí el objeto que haga lo agrupo vale y ahora pues hago una esfera yo utilizo en el panel de dibujo el plugin 3d shapes que os podéis descargar os dejaré en la descripción el link y con este plugin podéis hacer una esfera o diferentes objetos para que tenga por menos 100 milímetros y y unos 20 segmentos cada 90 grado y ahora la esfera me la he hecho aquí la hace siempre en el centro vamos a ver en el centro de donde empieza a sketch entonces esta esfera que nos ha hecho aquí la voy a hacer un poco más grande de este tamaño más o menos y lo voy a subir hacia arriba a colocarla más o menos lo que es por encima del del objeto que hemos hecho sin salirnos de él puesto que voy a activar la gravedad o sea todos los objetos van a tener gravedad menos este que va a ser estático eso lo podemos ver aquí en el menú de este de aquí de la izquierda es el menú de MS physics uy que es el plugin que voy a usar de física y bueno pues aquí sale el objeto que tengas seleccionado te sale un menú aquí en la parte de estado ya por defecto sale todo esto con un material por defecto y tal yo voy a ponerles que es un estado estático porque no se va a mover y la continua colisión para que las colisiones que hace con la física no a veces se salga no atraviese bueno para que sea más difícil que atraviese un objeto una pared o algo porque a veces pasa se le va un poco la pinza a los cálculos y la magia ocurre y ahora este va este va a ser la esfera que la voy a poner de otro color cisco la va a poner rúgica ahí lo tenemos esta esfera la voy a poner de material plástico a ver que está por aquí y con un rebote una elasticidad voy a poner 0.9 a ver que pasa me voy a ponerlo voy a poner un 1.1 aunque esto va a ser lo mismo mucho 0.9 yo creo que está bien y ahora pues cogemos el objeto y luego lo clonamos ven aquí ahí y hago 10 copias para hacer las copias así que he multiplicado así tan rápido si no sabéis cómo se hace os dejo en la descripción también un vídeo de cómo multiplicar objetos en SketchUp y bueno estos objetos ya se supone que todos han cogido la misma veis los mismos datos que el otro que he colonado o sea todos tienen elasticidad 900 y el material pues debería de ser plástico pero no sé por qué no ah bueno si al cambiar yo la elasticidad ha cambiado el nombre del material a custom de acuerdo vale bueno pues ya teniendo configurado esto vamos a cerrar la ventanita esta vamos a poner la cámara en un sitio en un ángulo que podamos ver bien todo luego con la manita lo colocamos ahí y le damos al play aquí en el menú este que lo voy a sacar aquí para que lo veáis bien de MS Physics pues le damos al play y ya que pasa si esto no se muere bueno pues como veis se cae para abajo la bola y bueno mira que ha pasado oh dios mío se han quedado como si fuera un plano encima vale no pasa nada estaba todo esto planeado es simplemente porque el objeto que volvemos al panel de aquí a antes y seleccionamos este objeto lo está tomando como si fuera una caja digamos un cubo o sea digamos que aquí arriba considera que tiene un plano o sea entonces vamos aquí a shape habiendo seleccionado el objeto que está agrupado que es este y nos vamos hasta abajo del todo que pone static mesh ahí ahí clicamos y ahora sí volvemos a cerrar volvemos a darle al play esperamos que haga sus cálculos y empezará la animación y ahora pues las bolas caen todas rebotando y poco a poco empiezan a colocarse en su posición final aquí parece que va un poco lentito pero es por mi ordenador que ya está viejito el pobre y ahora lo que podéis hacer por ejemplo es grabar esta animación ahora mismo va a reproducir siempre lo mismo pero si le pulsáis aquí en esta aquí tiene otra parte del menú que podéis grabar una cámara y le dejáis grabado y me imagino que se podrá exportar y tal todavía no lo he probado pero os haré otro videotutorial más es tenso en eso aquí le volvemos a dar a que nos reproduzca y entonces cuando paremos el vídeo nos preguntará que si queremos grabar este o me imagino que habrá grabado todo eso veis quieres grabarla sí sí y si quería suavizar la cámara y ahora pues imagino que lo puedo ver de aquí pensaba que se iba a ver un poco más rápido pero no al revés será mucho más lento y ahí para verlo al revés bueno esto no vamos a hacer una cosa voy a quitar unas cuantas de estas de estas voy a dejar solo cuatro a ver si consigo que vaya hasta un poquito más rápido porque sí que estaba haciendo antes unas unas pruebas y va un poquito más rápido la verdad entonces vamos a ver qué le pasa a esto bueno vamos a ver si consigo mover esto hacia arriba un poco más ahí va y ahora lo que voy a hacer es clonar otras pocas un poquito más abajo y no verlas ahí para que choquen entre ellas y le vuelvo a dar al play y ahora va un poquito más rápido veis ahora los movimientos han han sido bastante diferentes y si bueno si estas le dais aquí para parar quito la cámara para no seguir grabando todo esto voy a hacer una prueba más para que veáis voy a coger todas las pelotas estas y las voy a poner mucho más arriba para que veáis cómo cambia la representación cuando cogen velocidad y las voy a poner que se muevan un poquito en el eje verde que caigan sobre esta zona de aquí bueno pues voy a poner otra vez esto y le damos al play a ver lo que pasa allá va bueno pues imagino que irán ya bastante más como velocidad chocarán algunas se saldrán del plato y otras se mantendrán ahí y esas van a caer indefinidamente para abajo porque el espacio este es infinito es infinito no tiene no le hemos puesto un final pero si nos acercamos vemos estas que todavía se sigue moviendo haciendo sus rebotes entre ellas porque ha cogido todavía más fuerza más energía en el momento que la hemos lanzado y bueno como veis con esto podéis hacer bastantes pruebas de físicas con 3D podéis hacer una prueba de cómo caen cómo colisionan objetos cuando chocas unos con otros podéis hacer pruebas de materiales de 3D para saber cómo rebota uno cómo rebota otro yo creo que está bastante interesante se pueden hacer también cosas con imanes que estaba viendo lo que tenía también por aquí el cacharrillo este tema de magnetismo mira si veis aquí magnet force vamos a hacer una prueba rápida con imanes a ver qué pasa con fuerza magnética modo 1 magnético vale pues ya está esto se le pone magnético y la fuerza magnética hacemos el objeto a la cámara de plástico pues tiene cero de fuerza magnética le vamos a poner y un rango de mien también y ahora vamos a borrar todas las demás y ese le vamos a clonar ahí está a este lo vamos a coger bueno pues todos esos que acabo de hacer son magnéticos son magnéticos no sé qué fuerza les he dado no sé si se da mucha si se da poca pero vamos a probar a ver qué hace le damos aquí al play wow veis cómo se pegan y siguen cayendo porque tienen gravedad claro el tío como mola pero con esos valores ya han empezado a reaccionar bien ahí qué guapa hostia tío a ver vamos a hacer una prueba con unos cuantos más pero esta vez vamos a darle más fuercita vamos a que sea un poquito más un poquito más duro la fricción estática en la elasticidad se vamos a dejar un poco más alta 1.2 que reboten ahí un poco más la fricción estática vamos a bajar a 250 la fricción kinética a 250 también y la fuerza magnética se la vamos a subir un poco más para que sea un poco más violentilla la cosa y el rango magnético se vamos a subir también para que si se escapa una para ir fuera que he dicho bueno pues esto yo creo que valdría vamos a probar volvemos a clonar una mira parece en células una célula mira como falla una célula una y ahora hay dos toma ya mi partición ahora coge esta otra y hace lo mismo ahí va vamos a ver mira vamos a hacer dos grupos uno que esté en un lado y el otro en el otro exactamente iguales y todos con las mismas propiedades magnéticas bueno pues nada vamos a darle vamos a hacer va a tardar un ratito más yo creo en producir esto normal mira es con la elasticidad que le he metido pues rebota más fuerte entre ellas pero como se ha ampliado el campo de rango de magnetismo pues se vuelven a atraer ostras que se nos van para el vacío ahí liándolas ya las podemos seguir con el sketch como mola bueno pues creo que esto es todo por hoy espero que os haya gustado la iniciación a lo que es la física en sketchup si tenéis alguna duda o comentario ponedmelo en los comentarios del vídeo intentaré dejaros todos los vídeos en la descripción para que para que podáis acceder al material y de los dos vídeos que tengo tanto el de como crear ah como oh perdón como hacer clones como multiplicar objetos y también os pondré por ahí el link del del plugin de sms physics y también el plugin de como realizar esferas aunque tengo también otro vídeo de como hacer una esfera en sketchup que también lo voy a poner en la descripción si os ha gustado el vídeo dadle un like por favor me ayudáis un montón y si os ha gustado ya el vídeo pero vamos que os ha ayudado que os ha salvo la vida que os ha dado trabajo os ha salido una novia y y estáis esperando a tres niños pues me compartís el canal y si no también por favor que así me ayudáis a hacer mejor contenido y y más asiduamente bueno muchas gracias a todos un saludo y hasta luego oh y y y y Gracias por ver el video.